Hoy es uno de esos días que me suda la polla Solas con una melodía, con melancolía y paranoia Curo la piel que se solla, dan polla, escucha babilla Esto no es de boquilla del Toya, que maravilla Alicante y Sevilla, cabrón Yo si te guardo la silla, putilla, presta atención Lo siento, estás vacío por dentro, te falta corazón Siente el ritmo así de lento, envuelto en la traición Con el rol asumido, con razón o sin ella Te lo digo yo, amigo, con calor siempre ambella Deja huella, está popella, Jordi está de ella No te rías, que es peor, me firmas y me sella La bella bestia, triste y mustia, pero flor En la cresta de la ola se cometerá el error No me preocupa que un vestido cambie de color Lo único que buscaría contigo es la paz interior Que es el honor, que es el amor, que es el horror Cuando el motor se apura no hay cura, solo dolor Solo puedo decirte que te arma este valor Porque el mundo en el que vive se divide en dos Hip hop, así es como crecí, si las palabras no valen nada Porque eso llaman sí, os definí como si fuera hija Resurgir el fenil, el remis, vis a vis a mis enemys Hoy solo miro a la luz, me limpio de tu repaso Ahora tengo la habitud, la cruz del abuso Un vaso, hoy solo miro a la luz, me limpio de tu repaso Ahora tengo la habitud, la cruz del abuso Un vaso Críe cuervos negros y ellos fueron mis ojos Cogí despojos y yo los molde a mi antojo Convertí lágrimas y enojos en labios rojos Escupí mi venda cuando aflojos se quedaron cojos Rompí amistades que igual que vinieron se fueron De corazón solo se quedaron todas las que quisieron Aprendí a tener en un medio hostil hasta un plan Z Ocultar Corán y boli dentro de mi chaqueta En un mundo donde ganan el postureo y el falseo Ante tu traición solo me queda echar un meo Especialista en venir con la de Jerry Maguire Me dan ganas de coger el mechero y face on fire Después de hostias mil adquieres selectividad Falta de piedad, tranquilidad, será la edad Conseguiré lo que me queda igual que conseguí el resto Apesto a que detesto que mi final vea esto Busco libertad de expresión como un hebreo Volaré a tus libros para que me recuerdes como ateo Yo a escribir y tú a pedir que esté fakir que ves venir Venga esta mira a ver salir lo que por fin vas a decir Mi sino es mío, mi son en el frío Yo mismo y los míos en poco más confío Usaré una lija para borrar lo que tú fijas Callaré contigo hasta que necesite una ouija Hoy solo miro a la luz Me limpio de tu repaso Ahora tengo la virtud La cruz del abuso a un vaso Hoy solo miro a la luz Me limpio de tu repaso Ahora tengo la virtud La cruz del abuso a un vaso Abelón La 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 He comido fruta de los montes A orilla del río me dormí Piñantando como un vagabundo Y todo por llegar a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!